Tenemos que empezar por lo siguiente, el único responsable de toda esta situación que está pasando con la exclusión de partidos políticos y movimientos regionales, de listas que no están aceptando, es el jurado, pero más que el jurado, es su sistema, su sistema de ingreso de datas, no ha tenido la capacidad de soportar lo inmensamente grande que es esta información que se tenía que llevar. Pero también es un responsable de los partidos políticos regionales, que no han tenido la capacidad de poder cuestionar abiertamente esto para paralizar estas elecciones. Lo que pasa es que el jurado, al inicio de las elecciones internas, ellos dan 12 horas adicionales para ingresar, pero igual colapsó su sistema. Claro, para el presidente del jurado, la ley es la ley, ellos cumplen con la ley y los plazos no se podían ampliar. Salió un dispositivo legal que el presidente no quiso firmarlo, lo firmó la presidenta del Congreso. Pasó casi un mes, o sea, según él no había tiempo, pero se perdió un mes en eso, pudiendo haberle dado la oportunidad a muchos... ¿Y veíamos que en estas elecciones, Carlos, el jurado, ya está jugando su partido aparte? Está jugando desde las elecciones generales del año 2019. Perdón, del año de las elecciones de Castillo. O sea, ahí ya están jugando ya, justamente cuando sale esta ley Gudi, y hay esas elecciones, quienes pierden su condición de partidos políticos es el PPC y el APRA, justamente por esta situación. Y ahora, con estas elecciones, no se van a ir los partidos políticos, se van a ir como siete o ocho partidos políticos y más de 45 movimientos regionales a nivel nacional. Entonces, esta ley está hecha, ha sido elaborada. Exactamente, lo han hecho con la finalidad de desaparecer partidos políticos y movimientos regionales.